A este entonces Andrés parió con la trota, intenta Andrés, deja pasar Pascua Bien, entonces en el intento la mente del equipo fotocinó ¡Gol! ¡Gol! ¡Nenazgará! Vamos a buscarlo a Genre, la que intentaba que pase con cabeza Bien, entonces Bruno Pascua en el intento de buscarlo Ahora el ingreso de Pariagua, a Pariagua, domina la flota, Jiménez en la marca El centro de Pariagua, Bruno ¡El que ahora es a Seol! ¡Gol! Obvia, por fin de buscarlo, Gustavo, es Enrique para buscarlo Aquí Joanes, este para buscarlo, a Rivera, a Punta y para Buen remate Es el tiro de esquina, ahí está Rivero, Premonte, Buen remate ¡Gol! Es el tiro de esquina, ahí está Rivero, Premonte, Buen remate ¡Gol! 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 Nacional, Nacional, 4-0 Viva el dinero para el levantamiento de la pelota A ver quién va, el cabezazo Seguro, 44 minutos, 30 Primera parte, 3 para el equipo, 4-0 Con este caso, tengo que decir 4 para el equipo, 4-0 ¡Gol! Diego Rivero, ese para buscarnos realmente a Jesús Carlos Flores, tiene el envío de Hurtado hacia adelante A ver, ¿qué hacen? Ahí está, ahí está Ahí viene, me parece que viene el segundo Ahí venían más ejemplos ¡Gol! 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 S theéleño, cierto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!